aquí hay cuatro ejercicios que son fáciles porque porque tienen la equis primero vale que son el a el c el e y el b vale pero por ejemplo el el f es un poco trick pero hay un truco infalible para resolver los sistemas de gado de una manera mucho más fácil que hay que hacer muchas menos operaciones y operaciones mucho más simples si tenéis esto por ejemplo el truco está en cambiar y poner la tercera columna la primera es decir en vez de ponerlo así lo pongo así y ahora me vais a decir por qué os parece más fácil a lo mejor parece más difícil pero yo creo que os va a parecer más fácil porque este sistema que es equivalente a este es el mismo sistema sólo cambiar una columna de sitio es más fácil de hacer que éste aquí sólo tiene que sumar la segunda con la primera y aquí resta la tercera con la primera ya se te va la z vale eso es un truco que podéis hacer siempre cambio una columna de sitio y el otro es el 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 de que es una cosa así pero a enseñar por hacer truco no ha dicho que lo hagáis ahí venga hacerlo ahí me dicen no no hay gente mala no no hay gente maligna o sea el diablo anda entre nosotros vale y una persona que no explica este truco es la maldad personificada ya está me da igual lo que diga la gente qué haría aquí pues yo convertiría la segunda columna y pondría esto en qué me ayuda esto en qué me ayuda en que ya tengo la y aquí puesta vale incluso otro truco más que podéis usar es que yo a una fila entera le puedo cambiar signo o sea yo puedo poner aquí y menos 2x como sigue hablando bryant te pego dos hostias y ya me queda la y limpita y ya podéis operar como siempre vale habéis quedado con el cuento yo creo que os va a ayudar y y otra ayuda es que si metéis aquí resolución de sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas online pues hay una paginilla por ahí una calculadora online que le metéis aquí los numeritos le dais a resolver y os lo resuelve pa comprobarlo nomás pa comprobarlo eh ojo cuidado es que se va a hacer todo en placer hay más Gracias.